Hola, muy buenas chicos, aquí estoy yo MrNawel19 y tras varios días de ausencia hoy que voy a traer, hoy traigo Watt Simulator como ya estáis viendo, esto es un juegazo, madre mía que la verdad tenía, lo he visto por un montón de lados y he dicho, madre mía yo este juego tengo que probarlo por un momento, voy a tocar un poquito el sonido, porque se pone tope, madre mía, eso que el 3 lo tenía abajo, así, más o menos pero bueno chicos, lo que yo quería traer era este juego que la verdad ya lo he visto súper entretenido pero lo que pasa es que como por falta de tiempo, oh chien puta, por falta de tiempo no podía traer nada al canal, ¿no? entonces, pues nada, pues ahora que he encontrado un poquito de tiempo, pues me he decidido grabar algo, porque ya hacía días que nada, no, bueno, bueno, dicho esto ya comenzamos con esto, he visto que aquí, si te metes aquí te metes al reino de las cabras, tío, que esto es... Madre mía, ¿esto se coge? No, esto no se coge, lo que se coge son como una especie de pollos, tío, que esto, que esto vale un montón, tío ¿Qué es esto, tío? Madre mía Inclinaros ante mí, soy vuestro rey ¡Yijú! Sube Madre mía Vaya grito me ha pegado, wow, tengo pedazo de cuerno, chaval ¿No puedo hacer zoom? No, no puedo hacer zoom, bueno, pero no pasa nada Lo que quiero yo es ponerme, ponerme la vaca esta, bueno, la vaca, quien dice vaca dice cabra Aquello que se podía hacer, que era... ¡Fuera penes! ¡Fuera comida con penes! Aquello de que podías coger personas y las subías hasta ahí arriba y conseguir la cabra esta super maléfica de la hostia Te chupo el culo Corre Sube, sube Jump Jump, jump Aquí está, aquí está, este es el sendero de la muerte Tío, ven aquí Que sé que aquí tienes que llevar cinco personas Tienes que llevar cinco personas, tengo que suelte con un más suelto, con la E, ¿no? También Sí, vale ¡Pero quieta, coño! Ay, mía, qué tenebroso es esto, me cago en la puta, joder Sé que tienes que coger cinco personas para poder hacerte una cabra super demoníaca y super chula Que madre mía, qué risa con esa puta cabra, en serio Ay, ¿por dónde estaba la roca? Por aquí viene la roca, ¿verdad? No lo sé Pero primero, primero que nada vamos a ser... ¡NESTROSO! Soy un puto asesino múltiple ¡Uuuuuh! Soy una cabrita ¡Feliz, feliz, feliz! Soy una cabrita Te chupo un pie ¡Corre, eh! Tío A ver, señor Vamos, ahora Ay, mía, se vuelve oscurito todo así por momentos, eso mola Bueno, van dos Vale, este tú dentro del círculo, anda Aquí Aquí al centro, va Yopi Vamos a intentar traer el resto de las personitas A ver La musiquita es super épica, eh Bueno, monta la musiquita Vienes conmigo porque yo te quiero Te quiero en mi vida Te quiero en mi corazón Porque tú eres lo mejor de mi vida ¡Hola, chaval! Vale, vamos ¡Fua! ¡No, pero! ¡Tú, quieta ahí, eh! Vale, nos faltan dos personas más, eh Lo que tiene este juego que he notado es que consume un montón de recursos, eh Eso sí lo he notado que es un poquito LOL Es fuerte, no sé, vamos ¿Qué he cogido? ¿Qué he cogido? No sé qué he cogido, la verdad, eh Consume un montonazo de recursos Eso yo no lo veo muy loco Porque estos graficazos de la hostia no tiene, así que Supongo que será por el motor que mueve todo esto, no sé Tengo prácticamente los gráficos al mismo Para poder ir de una manera un poquito fluida Aún así, ahora mismo voy a 42 FPS Y en esta zona, porque en esta zona ¡Ay, va, macho! Que pena que anda Y esta zona me va, la verdad, que bien Dentro de lo que cabe, porque Hay otras zonas que me va más o menos a unos 30 FPS O algo así Como mucho Entonces No sé, es un poquito troll Debe ser por el... Supongo yo que debe ser por el motor, vamos ¡Ay, mira! Porque se me engancha en el pie ¡Me cago en todo! No se me engancha en el cuerpo Pero se me engancha en el pie Vamos Ahí, tú Queda ahí No te puedo hacer la lengua, ¿no? Vale Vamos a por la última persona Y vamos a convertirnos en una cabra maligna Por cierto, el juego No lo he comprado Eso lo tenéis claro, ¿no? O sea Ya sabéis como soy yo Que si puedo simplificar Simplifico Lo dejamos ¡Sí! ¡Oh! ¡Ultra epic! Vámonos Vámonos Soy la puta Una polla cabra Vale, vámonos 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 ¿Qué podemos hacer aquí? A ver Lo que podemos hacer aquí seguramente va a ser esto Vamos Tengo muchísimas ganas He visto la casa de los informáticos estos, tío O no sé qué coño son Que están aquí todos Con los ordenadores ¡Toma! ¡Woo! Oye, hijo de puta Tú también mueres, zorra Tú Le pones a los cuernos Le pones los cuernos Conmigo A tu novio O sea Me quitas mis cuernos Y se los pones a tu novio No sé cómo funciona esto Porque ya aquí tengo unos cuernos Lo, 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 lo Vamos arriba A ver ¿Y qué? ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Lle, lle, lle, lle! ¡Oh, wow! Tío, si no lo he hecho nada No he tocado nada ahí Madre mía No hace falta que toquen ¡Ay! ¿Flappy what? What the fuck, tío ¡R! ¿Cómo? ¿Qué dice? Otra un jueguito A ver R Que no vea, tío No veo A ver R ¡Qué mal, tío! Anda Es como un juego dentro del juego ¡Ahí va! ¿Qué estaba haciendo yo aquí? Madre mía Ah, le tengo que quitar a la R Hostia Y claro Estaba juntando cosas yo Con el remolino Con el poder este Hay cola de R Que hayan cabras, ¿no? Supuestamente Podrías invocar cabritas Amigas tuyas Así Para la partijar Ah, mira Aquí tenemos un Un coleccionable de estos ¿Me lo puedes dar, por favor? ¿Lo he pillado? No, no lo he pillado Ah, sí Ahí ha sonado Vámonos por la ventana, tío Vámonos por la ventana Porque esto ya sea un aguantable Tío Se me ha enganchado algo en el cuello Me cago en tal ¡Yote! Vámonos, tío Vamos a volar un rato ¡Uno! Su puta madre Chaval Vamos a saltar en el trampolín este Que también lo he visto Que está súper chulo Súper chulo Súper chulo ¡Ay! Que se me ha roto el combo Me cago en todo ¡Ay, Dios! Tenían razón los que decían Que esto era súper difícil De controlar Pues sí que es un poquito, ¿no? ¡Madre mía! ¡Oh! Jump ¡Salta! ¡Coño! Me destrozaba los huevos Se me han roto las piernas Así, se me han abierto en dos Me voy al topogán Yo me voy a suicidar ¡Ay, ay, ay! ¡Qué! ¿Era eso? ¡Lol, tío! ¡Qué currado! ¡Ah! Por aquí atrás Creo que era que había Se podías convertir en una En unas cabras así Súper de diferentes tipos Raras ¡Hola! ¡Hua! Serás Hijo de puta ¡Lol! ¡Cómo un guay este juego! ¡Ay! ¡No! ¡Nada! ¡Ay! ¡Ew! ¡Uy! ¡Palo! 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 ¡Tío! ¡Pero bueno! ¡Ay! ¿Pero dónde vas? Seguramente te darán un logro por meterla Te lo juro, esto es Anda Creo que me han dado un logro O un puntito más extra, ¿sabes? Por chutarlo Pero bueno, está mola Me voy a llevar la pelotita Vámonos Me voy a jugar con Timmy A la pelotita Hola, Timmy ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Muy bien ¡Joder, macho! Una, dos, tres ¡Jajajaja! ¡Uy, mojo! Todo con una simple pelota ¡Madre mía! ¡Madre mía, con una simple pelota! ¡Joder! Nada, chicos Lo que pasa que fue que tuve un pequeño crash del juego No sé qué me pasó Seguramente será porque está en una fase Que no es la fase final No sé si esto es una beta Supongo que sí será Porque yo no veo que esto esté lo suficientemente Terminado como para que sea una versión final ¿No? Bueno, el caso Yo espero que os haya gustado este vídeo Si compartís, le deis likes o favoritos Yo de verdad que lo agradezco un montonazo Y no os olvidéis por pasar Por mirar la descripción siempre debajo del canal Porque siempre voy poniendo alguna de las cositas interesantes Junto a los canales amigos que tengo por ahí abajo Junto también a mis redes sociales Y poquita cosa más Así que Un saludo y nos vemos en este vídeo ¡Chao!